Vale chavales, en un nuevo video de Fortnite, en el día de hoy, os voy a enseñar una cosa bastante curiosa que hay en Balsa Botín. Y si, antes de nada chavales deciros que quien deje un buen like, se suscriba, active la camarita, ponga un comentario positivo, y lo comparta con algún amigo, y además de captura ya sea por Twitter, o que simplemente lo comparta, estará participando en un sorteo mensual, que daré a finales de mes, ¿vale? De mil pavos, es decir, este sorteo que habría el 31 de octubre, el siguiente, el 31 de noviembre, y así sucesivamente. Así que nada, participa, y suerte. Amigos, como habéis visto en miniatura, la cara de deriva está en Balsa Botín, y es verdad. Fijaos en esta imagen, se ve claramente un rostro, un rostro de una máscara, y esa máscara es la de un gato. Ese gato, ese gato, es el propio deriva. Y si amigos, nos están intentando comunicar algo, no sabemos el qué, pero deriva ya se dijo que era el malo. Pero no sabemos todavía cómo va a influir, deriva en esta historia, qué va a pasar, de dónde viene, y nada. Recuerdo, en su descripción, aparece llegado de otro mundo, con intenciones desconocidas. Bastante curioso, y si amigos, si no estás suscrito, deja un buen like, suscríbete, y ponme aquí en los comentarios, qué crees, qué va a pasar. Yo creo, que va a ser, algo, muy tocho. Y deriva, va a tener, que ver, algo. Si no, ya lo veréis en el trailer. Gracias. Gracias, gracias. г Gracias.